14, a esa altura el río ya tenía unas 100 varas castellanas de ancho, y si bien un barco como el que estábamos en condiciones de armar no podía sacar de ese sitio a toda la expedición, al menos permitiría explorar las dos orillas en busca de provisiones. Orellana volvió a opinar que Pasto y Popayán serían mejor destino, que seguir la corriente y atarse a ella con un bergantín era sumergirse sin esperanzas en un mundo que sólo prometía peligros, y Pizarro, ya molesto, no dejó de recordarle que era el quien había insistido en unirse a la aventura, que no formaba parte de la expedición inicial, y que cuando existía la promesa cierta de una gran fortuna no parecían preocuparle tanto los peligros del camino. Sólo le faltó decirle que se devolviera, sólo, por la ruta que había tomado por su cuenta, y que no interfiriera en una empresa de la que era apenas un recogido tardío. Ahora pienso que, antes de que llegara su hora, ya Orellana estaba atrapado por los hilos de su destino, ni siquiera le entendería las cosas que estaban tomando forma en su mente y que a lo mejor en las noches ya se estaban apoderando de sus sueños. El rechazo violento puede ser la primera máscara de una tentación demasiado poderosa contra la que intentamos en vano luchar. ¿Acaso Orellana empezaba a sentirse culpable de algo que aún no había ocurrido y que se estaba decidiendo en la sombra? Pizarro, por fortuna, no lo escuchó. Consultó a los armadores qué tipo de nave era posible hacer con los recursos disponibles, y varios días revisaron los manuales de la corona. Yo miraba con fascinación esos esquemas preciosamente dibujados que venían en los cofres y que son parte necesaria de las grandes expediciones. Oí a los conocedores discutir modelos y requerimientos, me deleité con los nombres de las piezas y de las herramientas, baupreses y trinquetes, botalones y mesanas comenzaron a abundar en las conversaciones, porque mucho antes de ser un objeto en el mundo el barco empezó a vivir, disperso y fragmentado, en los diálogos, en exclamaciones de fatiga o de impaciencia, a volar con vida propia, con vida previa y creciente, en las palabras. Los escasos indios cargadores, vecinos vertiginosos de la sierra, miraban pasmados el agua. Ninguno supo decirnos qué río era aquel ni hacia dónde fluía. Ninguno de ellos entendía muy bien de qué hablábamos, aunque evidentemente percibían que un ser nuevo, una forma desconocida, estaba gobernando nuestros actos. Esos hijos del cóndor se sentían mal lejos de sus cumbres, parecían odiar o temer el descenso, cuando se acercaban a la orilla lo hacían con una ceremoniosidad de persas, y pocos sabían hacer lo que todos los indios de los ríos hacen desde niños, ensartar peces en la corriente con sus largas y finas flecha que no fallan jamás. A lo largo de la orilla empezaron a trabajar las sierras por el bosque, en aquel fango de hojas podridas se midieron las piezas de madera que se convertirían en cuadernas, barengas y baos. El costillar de maderas duras de aquel objeto que era casi un fantasma, ante el chillido de los monos fueron tomando forma listones y tablas, bajo la algarrabía de los loros hubo un susurro de cepillos y lijas. Teníamos toda clase de maderas disponibles, y es verdad que son bien preciosas las maderas que ofrece la selva. Pero lo que faltaba eran clavos, y cuando esto se advirtió, pude ver por primera vez que Orellana entraba en acción, recogiendo una gran cantidad de herraduras viejas y disponiendo con otros la construcción de hornos para fundirlas. Al cabo de algunos días los martillos lograron modelar una buena cantidad de clavos de distintos tamaños. Después se pulieron los listones, las tablas y las vigas, que se iban convirtiendo en codaste y en roda y en quilla, los martillos hundieron los clavos, y día tras día vimos cómo iba formándose bajo el cielo de árboles salvajes la carcasa solemne de una nave española. Anochecía y amanecía sobre ese sueño que las palabras habían insinuado y que unas manos afanosas imponían al mundo, y un día los mástiles se alzaron, las hogas se anudaron, se tensaron los cabos de cáñamo, los largos remos entraron en sus orificios, y aquel objeto desconocido y casi incomprensible para ello se reflejó en las pupilas de los indios silenciosos como un pájaro que se despereza. La nave crujió empujada por centenares de brazos y rodó sobre troncos hasta las aguas oscuras del río. Nunca se había visto un barco como aquel en los altos pasos de la montaña y en los ríos encajonados de la cordillera. Sé que las selvas lo miraron con admiración y con envidia desde sus miles de ojos, y fue tanto el asombro de los indios, que fueron ellos quienes llamaron el barco, en castellano, al sitio donde el bergantín fue construido. Presiento que así se llamará para siempre. Pero aunque desfilen mil barcos ante ese lugar, el nombre seguirá designando sólo a aquel objeto de madera y de fuerza, aquel solemne juguete del agua que en una mañana de mis veinte años contemplamos con ansiedad y con orgullo todos los miembros de la expedición de Pizarro, el barco que iría acompañándonos por el río impaciente, y que quizá nos daría también alguna orientación para la salida hacia el mundo, el barco que llevaría a los enfermos y los fardos ahora que la locura había sacrificado a los cargadores silenciosos. Gonzalo Pizarro confió inicialmente el bergantín al mando de Juan de Alcántara, a quien llamábamos el marino, del maestrasco de Santiago, que era el más experto de todos en cuestiones de navegación. Pacientemente fueron trasladadas al barco muchas de las cosas que habían acarreado los indios y, por fortuna, todas las ropas que traíamos como carga fueron depositadas en la bodega. Los más enfermos se acomodaron como pudieron en la cubierta y el barco empezó a navegar, seguido por las piraguas, y con el resto del real y unos pocos caballos avanzando por las inundadas orillas. Aquello parecía un cortejo mitológico. Era como si muchas criaturas de la tierra fueran rindiendo tributo a una gran bestia del río. El bergantín cargado de dolor y de oro, de los llagados y los febriles, pero también de la parte del tesoro que todavía no se había gastado, básicamente metales y esmeraldas, navegaba con lentitud, seguido por las canoas y por un reguero de soldados vacilantes y de indios resignados. Así avanzamos, cada vez más difícilmente, durante varios embates fangosos. Orellana y Pizarro, los primos, procuraban entenderse bien, aunque no se podría decir cuál de los dos estaba más consternado por el rumbo desastroso que habían tomado las cosas, y por el casi seguro fracaso de nuestra aventura. Después de haber vendido sus posesiones en Guayaquil para proveer a su compañía, después de las demoras que terminaron siendo su ruina, Orellana no salía del abatimiento. Entonces fue cuando, de repente, se ofreció para ir en el Bergantín en busca de víveres, explorando las tierras río abajo, con los hombres que pudieran acomodarse en la nave. Era hábil para los idiomas, siempre se mostró capaz de aprenderlos al vuelo, y había oído a los indios comentar que en las selvas de abajo había una gran laguna con mucho alimento y poblaciones ricas, y que si las alcanzábamos estaríamos salvados. Era evidente que atrapados por el monte impracticable y sostenidos por alimentos escasos y repulsivos sería muy difícil escapar, pero creo que lo que más movió a Pizarro a aceptar su propuesta fue la costumbre de Orellana de rechazar todo lo que tuviera que ver con el río, su llamado continuo a que abandonáramos el avance por la selva y buscáramos las serranías que llevan a pasto. El capitán vio en esa iniciativa la salvación providencial que estaba esperando y le dio su aprobación enseguida, pues crecía el descontento y algunos hablaban de emprender el regreso, incluso contra la voluntad de los jefes. Sí, ya lo ves, también el riesgo de un motín ayudó a que Pizarro aceptara enseguida la propuesta, justo del hombre que más había rechazado la construcción del barco. Orellana prometió peinar las orillas, le pidió que avanzara también por tierra hacia aquella laguna y que allí lo esperara, y que si no regresaba en un tiempo razonable no se ocupara de él. Las precisiones eran necesarias porque en tan desastradas circunstancias todo podía pasar, el barco iba sujeto a los impredecibles azares del río. 15. Si algo estaba lejos de nuestra intención era alejarnos demasiado por el río. Todos sentíamos la necesidad de volver, porque uno prefiere lo conocido, porque es poderosa la fuerza que une a los que comparten una misma desgracia, y porque allí no sólo quedaban compañeros de viaje sino algunos amigos entrañables por los que habríamos dado la vida. Descendimos el día entero sin encontrar provisiones y comprendimos, tarde, que había sido un error no llevar recursos para siquiera tres días de viaje. La certeza de que bastaba descender un poco para encontrarlos nos había hecho partir casi sin víveres. Nada nos deslumbró tanto al comienzo como la sensación de libertad de ir navegando, de avanzar sin esfuerzo cuando hasta el día anterior cada paso nos resultaba doloroso. Descubrimos también el extraño silencio, lleno de todos los sonidos de la selva. El rumor blando del agua, los gritos de los pájaros, cada uno con su ritmo y su timbre, nos parecieron música. Ahora bastaba remar un poco y dejarse llevar, mantener el rumbo por el centro del río, las dos orillas a la vista. La primera noche pasó, vigilante y ansiosa, pero al promediar la tarde del día siguiente, un tronco muerto, fijo en medio de la corriente, nos unió una tabla del casco, y el barco empezó a hacer agua por su peso con tanta rapidez que, de no ser porque estábamos cerca de una isla en mitad de la corriente, nos habríamos hundido sin remedio. Sacar el agua y remendar la avería nos tomó el resto de la tarde y la noche, y sólo a media mañana pudimos emprender el viaje de nuevo. No habíamos encontrado alimento confiable, era nuestro deber seguir buscando esas despensas que nos habían anunciado y que esperaban con tanto afán los que se habían quedado en la orilla. Sin cesar desembocaban por la derecha nuevos arroyos y ríos, y el caudal que nos llevaba corría tanto que a cada hora sentíamos más la angustia de los que se quedaron. Completamos tres días sin encontrar ningún poblado, acabamos con toda cosa remotamente masticable, y comprobamos que torpe había sido nuestra idea inicial de volver enseguida. Emprender el regreso sin alimentos era más insensato que seguir el descenso y la búsqueda, pero al cuarto día ya nos atormentaba el hambre y sólo vino a distraernos la confluencia del caudal que nos llevaba con las aguas de un río todavía más grande. E, y comprobamos que torpe había sido nuestra idea inicial de volver enseguida. Emprender el regreso sin alimentos era más insensato que seguir el descenso y la búsqueda, pero al cuarto día ya nos atormentaba el hambre y sólo vino a distraernos la confluencia del caudal que nos llevaba con las aguas de un río todavía más grande. No era un río desembocando en el nuestro, era una avalancha de trescientos pies de ancho, de repente nos vimos arrastrados por la corriente salvaje en un solo río inmenso, y antes de que pensáramos en impedirlo, la tarde nos llevó aguas abajo viendo las arboledas que se prolongaban por ambas orillas. Así llegamos al último día del año, que ya nos parecía el último día de la vida, y fue entonces cuando Fray Gaspar de Carvajal y el otro fraile que venía en el barco, Fray Gonzalo de Vera, decidieron celebrar una misa de náufragos en la cubierta del barco, como las misas que se celebran en alta mar, no sólo para despedir el año horrible sino para implorar a Dios que el nuevo no nos saliera peor. Los hombres que lidiaban con los remos y mantenían un pulso con la corriente asistieron de lejos, pero todos los otros, incluso los aterrorizados indígenas que nunca se habían visto navegando así sobre aguas turbulentas, escuchamos aquella voz que hacía resonar sus solemnes palabras latinas sobre la selva bulliciosa. Yo, que era el más joven, agité la campanilla cuando el sacerdote vestido de soldado con cota de malla alzó la hostia, el único alimento que quedaba y que él escondía con el celo de un guardián del firmamento. Puse en su cáliz de oro unas avaras gotas de vino, y él lo levantó como si quisiera alzar vuelo, intentando conjurar con la carne y la sangre el rostro inexpresivo de aquella selva, pero en el cielo abrumador del verano las nubes se ennegrecieron anunciando tormenta. Ahora sé que los hombres del real que quedaron en la playa nos aguardaron muchos días. Habíamos prometido en caso extremo esperarlos más adelante, sin sospechar que entraríamos en aquel torrente, y sé que días después llegaron a la confluencia esperando el reencuentro y no hallaron ni sombra del bergantín y de los tripulantes. Entre maldiciones y lágrimas pagaron unas tardes consternados antes de emprender el regreso, por el odioso camino lleno de osamentas y de tristes recuerdos. Ese regreso tuvo que ser mucho más miserable de lo que había sido el avance desde la muralla de nieves perpetuas de los montes quiteños, y sé que al fin, después de mil hambres, de cientos de muertes y de muchas más agonías, unos hombres desnudos y decrépitos, barbados y amarillos, salieron otra vez con sus llagas a padecer el hielo de las altas montañas. No muchos se salvaron, y el capitán Pizarro entabló una querella ante el emperador, acusando a su primo Orellana, y por lo tanto también a nosotros, de premeditada traición. Dura palabra es esa cuando se viaja por reinos remotos en manos del destino, cuando necesitamos más que nunca la lealtad de los otros. Yo no sé qué designios habría en la mente de Orellana, y no puedo jurar que las decisiones del azar no coincidieran con sus anhelos secretos, pero te aseguro que no sabíamos cómo remontar la corriente en aquel barco. Ya te he dicho que nunca antes se había visto en las aguas encajonadas de la cordillera un barco de tales dimensiones, ni Juan de Alcántara ni nadie sabría manejar un bergantín español contra aquella corriente. Pero debes pensar también que el barco estaba diseñado para veinte hombres y casi sesenta nos amontonábamos en él, temiendo a cada instante que los leños y los rápidos de la corriente lo hicieran voltear en las curvas. El rencor de Pizarro duraría lo que le duró la cabeza sobre los hombros, pero la verdadera responsable de que nunca volviéramos fue la fuerza del río. Y tengo que contarte algo que entonces me pareció incomprensible, es tal la fuerza que imprimen al agua los ríos y los ríos que desembocan sin tregua sobre la gran serpiente, que el caudal es poderoso incluso cuando ya se explaya por las llanuras de Magua, donde se esperaría que el agua fuera mansa, mansa y lenta. Esa fuerza de émbolo hace que el río siga corriendo poderoso, que su mole de agua y de trombas de fango y hojarasca no se precipite arrastrada por el abismo sino empujada por la fuerza de sus orígenes. Mucho se discutió después sobre la supuesta traición de Orellana, y el propio capitán tuvo que ir en persona a desmentir las cosas que se decían de él en la corte. Tuvo suerte de no encontrarse otra vez con Pizarro, porque el primo colérico no lo habría perdonado, aunque desplegase ante él todos los argumentos. Tú has visto que hace poco, aquí, en Panamá, ni siquiera a mí me perdonaron haber sido parte de esa navegación, haber salido vivo de ella. El hombre rencoroso necesitaba que Orellana fuera culpable para sentirse justificado en su ira, no se deja abandonado a un pizarro en medio de la selva y del hambre, así lo decidan todos los ríos del mundo. El odio es persistente. Tiempo después, ya absuelto Orellana y reconocido por la corona como gobernador de los territorios que habíamos descubierto, a los que llamaron Nueva Andalucía, cuando su sueño de conquistarlo trajo de nuevo desde España hasta el río, ¿no te parece extraño que no repitiera su viaje bajando de los montes quiteños, por el río ya conocido que desemboca en el Ñapo, sino que haya tratado de explorarlo en sentido contrario, entrando por la desembocadura? Esa decisión no respalda el argumento de que los barcos son ingobernables río arriba, pero creo que Orellana intentó su viaje contra la corriente para no encontrarse de nuevo con ese primo violento que pasó el resto de la vida pensando en degollarlo. El primo que ahora preparaba su tiranía en las montañas del Inca, exaltado en gobernador del reino, deseoso incluso de ser rey, y que no dejó de odiar y de maldecir a Orellana hasta que el padre la gasea lo quebró como a un junco. De modo que la muerte se lo llevó primero, después de haber querido coronarse por mano propia para mostrarle al mundo todo lo que es capaz de intentar un pizarro. Peligros más grandes esperaban a Orellana por el camino, y cuando Pizarro fue ejecutado ya el pobre capitán Orellana no era más que un esqueleto pelado por los pájaros en la desembocadura del río de las Amazonas, a las puertas del mundo que habíamos descubierto y del que creía ser el gobernador porque así se lo decían unos títulos de la casa de Austria. Ahí tienes una buena prueba de la vanidad de nuestro orgullo, ese mundo del que una vez había salido ileso Orellana, tras mil penalidades, cuando no era más que un capitán invisible, no lo respetó cuando ya venía cargado de títulos y de poderes. La selva no se inclina reverente ante los mandatos de Carlos V y de su hijo Felipe, y legiones de criaturas limosas devoraron los títulos con sus lacres solemnes. En sueños vi una vez ese fardo de huesos diciéndome con tono amenazante que nadie escapa dos veces a la furia del río, y al despertar me pregunté con asombro por qué Orellana, habiendo sobrevivido a la muerte que cada día nos mostraba su cara por el camino, con flechas barnizadas de curare y con el aguijón de los mosquitos que inyectan la fiebre, con borrascas y hervideros de peces carnívoros, con ojos de culebra agazapada bajo las piedras y con lanzas que salen sangrando al otro lado, volvió. Después a rendirse ante todo aquello de lo que había milagrosamente escapado. Pero quiere saber cómo fue el descenso por el río. Más fácil es para mí recordar los primeros días que todo el tiempo que fuimos después navegando. Cada experiencia nueva se graba en la memoria con la fuerza de una amenaza o de una catástrofe. Al sexto día de ir bajando sin saber a dónde, ya eran tantas el hambre y la escasez que empezamos a buscar todas las cosas de cuero que nos quedaban, correas, trozos de alforjas y secciones de botas empezaron a caer en el agua que hervía hasta que parecían ablandarse, las adobábamos con hierbas desconocidas. Y también fue repulsivo intentar encontrar algún sabor en esos cueros curtidos y viejos, llenar el vientre con residuos que después de ser fardos y ataduras, prendas y adornos, recuperaban su condición animal y se improvisaban como alimentos. Dieciséis, esta vez los sonidos eran tan indudables que Fray Gaspar se estació oyéndolos desde la cubierta, y por su buen oído educado en los claustros nos señaló que había por lo menos tres clases de tambores que se llamaban y se respondían, tienen su contra, su tenor y sutil, nos dijo. Ya no eran rumores lejanos, los tambores llenaban el mundo y nos hicieron sentir que las selvas a lado y lado, que habíamos imaginado despobladas en los días anteriores, estaban atareadas de gente. El único que no pudo oírlos al comienzo fue Hernán Gutiérrez de Celis, el mejor arcabucero de la compañía, que tal vez se había especializado en ese oficio porque oía mal y no padecía por ello la explosión de la pólvora y el estruendo de los disparos. Encontrar pueblos indios equivalía sobre todo a encontrar alimentos, pero la felicidad que daban los tambores se oscurecía con presagios de batallas y veneno de flechas, de modo que con las últimas fuerzas celebramos esa música preparando ballestas y arcabuces, petos y yelmos, manteniendo al alcance de la mano las casi insostenibles espadas. Poco después se manifestó por el río una aparición milagrosa, eran cuatro canoas llenas de indios. Hicieron alto de pronto, ante el espectáculo inesperado de nuestro bergantín, se hablaban unos a otros señalando hacia el barco, dieron vuelta entre maravillados y espantados, y otra vez se perdieron como fantasmas bajo las arboledas en una de las curvas del río. Remamos con más fuerza, si puede llamarse así al desaliento con que nuestros hombres trataban de empujar los remos largos, y muy pronto vimos aparecer una playa con sus casas atrás, entre los árboles, y cantidad de seres desnudos en la orilla, que parecían asistir a un ritual incomprensible, todos inmóviles, silenciosos y tensos, mientras persistía la algazara de los tambores, al fondo, selva adentro. La certeza de que habría algo que comer nos hizo más valientes, pero cada minuto estaba lleno de esperanza y de angustia. Bajamos casi todos a un tiempo del bergantín, con las ballestas y los arcabuses dispuestos, y algo serio verían los escuadrones desnudos de la orilla porque se fueron replegando lentamente, casi diría yo que se fueron sustrayendo a nuestra mirada como hojas que se pliegan y flores que se cierran, y no supimos cuando desaparecieron por completo a medida que avanzábamos hacia ellos. Dos de los nuestros, Sebastián de Fuenterrabía y Diego Moreno, se desmayaron entrando al poblado, porque venían en el límite de la resistencia. Hayamos que comer por todas partes, e hicimos un esfuerzo para no engullir hasta hartarnos, por la debilidad extrema que padecíamos, pero manducamos como unas bestias tristes, aunque tan recelosos que teníamos en una mano las viandas, peces o tórtolas o panes de yuca, y en la otra el pesado hierro al acecho, un ojo en los manjares y otro en el cacerío y en la playa. Las tímidas canoas pasaban lejos, los remeros se demoraban un instante para mirarnos, como espantados, y empujaban el agua de nuevo, con más relatos que contarles a los que estaban ocultos en la selva. Muchos de nuestros hombres habían estado antes en encuentros con indios que no sabían nada de España y de sus gentes, pero para mí aquello ocurría casi por primera vez. Dijeron que todo se repetía idéntico, que los indios cautelosos y tímidos pero llenos de curiosidad no tardaban en aparecer de nuevo, como vuelven los pájaros, querían aproximarse, tocar con sus manos las armaduras y las barbas. A veces hay que cuidar que no tomen las espadas por el filo, porque desconocen tanto estos metales que los he visto cortarse con ellas mientras las acarician, dijo Cristóbal de Segovia, que ya había recorrido casi todas las indias conocidas. Es de Lili, donde fundaron a Cali, y donde cierto cacique Tid coleccionaba pieles de enemigos. Siempre volvía a hablar de las colinas frente a un valle infinito, pesado de ceibales y liviano de garzas, donde saltaban en las ramas altas los monos diminutos, donde se perfilaban palmeras contra el cielo radiante, donde se duplicaban en el agua los macizos de orquídeas, y una brisa corría al atardecer densa de perfumes, y la luna rojiza y enorme del verano brillaba suspendida sobre lagunas vegetales. Ahora venía de las guerras de Timaná y de los Gualandalles de Neiva, donde dejó en custodia varias encomiendas, pero con uno de sus subalternos, Benito de Aguilar, no pudo resistirse en quito a la tentación de la canela y a pesar de ser rico andaba por la selva tan hambriento como nosotros. Más allá del título que le había dado Pizarro, Orellana era de verdad nuestro líder. Tomó la decisión de ir hasta el barranco frente a las aguas y empezar a llamar a los indios que pasaban en las canoas, modulando palabras en los idiomas caribeños que a medias comprendía, y consiguió que algunos se acercaran, atendiendo a sus maneras suaves y al galimateo de su lenguaje. Ayudado por los indios de nuestro bando les preguntó quién era su jefe, y con palabras vagas y con señas inciertas pidió que ese gran señor viniera a saludarnos, porque se proponía ser su amigo y pactar con él provechosas alianzas. Logró entender que se llamaba Aparia, y que gobernaba una gran extensión de la selva. Lo cierto es que los nativos fueron a llamar a su rey, y finalmente, rodeado por hombres numerosos que lo trataban con gran reverencia, el propio Aparia vino, con plumas de colores en diadema, collar de oro y con millos, y un bastón rumoroso de cascabeles. Orellana lo recibió con ceremoniosa cortesía, y le ofreció como presentes trajes de los nuestros, que aquel señor apreció mucho, y un rosario de cuentas de cristal, la rosa hecha de rosas, de dos que llevaba, con la esperanza de que esa cadena mística atrajera al jefe a la religión de Cristo. Pero el gran jefe se lo enrolló enseguida en la muñeca, donde tenía otros brazaletes, y nadie tuvo la oportunidad ni el tiempo de enseñarle a repetir cien veces el saludo del ángel a la joven inmaculada. Más tarde Fray Gaspar deploraría haber abandonado ese rosario en manos de un idólatra, porque tuvo que improvisar uno con semillas rojas de la selva y le dolía rezar con un instrumento que se parecía más a un collar de indios que a la reliquia celeste que Domingo el Santo recibió de manos de la Virgen para luchar a rezos contra los albigenses. Nos costaba creer que el capitán lograra comunicarse, pero a Paria le dijo que eran trece los grandes señores de esa selva, y Orellana le pidió con urgencia que los invitara. Hallar gentes distintas trae siempre consuelo y zozobra, si nos alivia de la soledad, nos lleva a descubrir cosas que son posibles y que no concebimos, o cosas que ya estaban en nosotros y que no podíamos ver. En la canoa ya está el barco, pero llegar a él requiere orgullo y ambición, la decisión de desafiar al abismo y de someter el viento a servidumbre. En el arco y la flecha ya está la ballesta, pero llegar a ella exige una multiplicación del rencor o del miedo, la decisión, no de matar, sino de prodigar la muerte. Y cuántas cosas habría que decir del abismo que hay entre la desnudez cubierta de tintas y de sortilegios, de plumas y de cascabeles, y los trajes que no sólo nos amparan del mundo sino que nos protegen del pecado y nos ocultan de nosotros mismos. Esas cosas que no se dicen llenaban las miradas de recelo y los pechos de miedo. Algunos de los jefes llegaron dos días después, contando que los otros estaban muy lejos por el río y la selva y tardarían demasiado en llegar. Y Orellana les habló con gestos vigorosos del gran emperador del que era emisario, del santo papa y de sus catedrales, y trató de hacerles entender también cómo era el dios que nos enviaba, y cómo estaba en excelsis rodeado por nubes de ángeles, pero esta parte del discurso no pareció interesar tanto a Aparia y a los otros reyes. Menos les gustó que el largo relato pretendiera informarles que a partir de aquel momento todos ellos eran súbditos de tan importantes señores, y Aparia preguntó por qué no venían en persona aquellos príncipes para poder apreciar su valor y grandeza. Otro rey dijo que si tales monarcas gobernaban reinos tan magníficos como los que Orellana describía, qué interés podían poner en estas selvas sólo aptas para gentes capaces de cazar y de remar, cuyos reyes tienen que saber conversar con el árbol grande que trae las lluvias y con el pez que salta por las nubes y con la gran serpiente que pobló el mundo. Viendo que cada vez era más difícil entender lo que decían, Orellana no insistió en el deber de los reyes de someterse, pero éstos seguían extrañados de que emisarios de reinos tan poderosos tuvieran que andar mendigando maíz y cazabe y carne dulce de los peces del río, pero a pesar de tantos misterios le ofrecieron a Orellana que se quedara el tiempo necesario y que dijera que requería. Siete de nuestros hombres estaban muy enfermos por las privaciones del viaje, y todos de verdad necesitábamos ayuda. El capitán pidió comida y bebida en abundancia para su compañía. De lado y lado había ojos de asombro, los nativos estaban maravillados como quien ve aparecer ángeles o demonios, y nosotros estábamos pasmados como quien descubre la locura o la inocencia. Los reyes retornaron a sus comarcas, y en adelante todos los días vinieron indios en canoas a traernos frutas y carnes y cazabe y maíz, y tendieron hamacas para todos. Fuente Rabía y Moreno intentaron comer pero murieron casi enseguida. Otros cinco viajeros no lograban sobreponerse a la fiebre y a la debilidad, y verlos morir de hambres pasadas cuando ya había comida de sobra fue cruel para nosotros. Cada bocado milagroso tenía el gusto amargo de haber llegado tarde para Mateo de Rebolloso, el valenciano, que nunca pudo digerir la carne de perro, para Juan de Añalte, que había aprendido a hacer cestinas en Provenza, y trenzaba poemas incomprensibles, pero sufrió con su vientre por todo el camino, para Rodrigo de Arevalo, uno de los fantasmas de Orellana y el que padeció más la travesía, para Alvar González, un asturiano labrador de Remos, y para Juan de Aguilar, que había nacido en Valladolid, en la vecindad de la corte, y que fue el único para quien la expedición no fue un fracaso, porque en sus últimas horas febriles creyó que habíamos llegado al país de la canela y murió viendo en su delirio todas las cosas que habíamos soñado, los bosques rojos de canela, las cascadas espléndidas, las barcas perfumadas por los ríos, los árboles cantores, los conciertos de pájaros y los pueblos asfixiados de flores. Los indios sucesivos que nos traían los alimentos llevaban sobre el pecho collares de oro, portaban el agua en vasijas de ese metal luminoso, e incluso alguna vez trajeron llena de frutas una bandeja de oro que nos quitó el aliento. Pero Orellana nos había prohibido mencionar siquiera el oro que veíamos, para que no descubrieran que lo teníamos en gran estima. Nos costó trabajo no pedirles aquellos objetos, porque eran tan dadivosos que querían darlo todo, y parecían felices y nos veían contentos, aunque el demonio que uno lleva dentro lo hiciera sospechar una traición en cada pecho y desconfiar hasta de la más espontánea sonrisa. Y no hubo día en que los indios no hablaran de un gran señor de la selva, aparentemente más poderoso que Aparia, al que llamaban Ica. En las propias orillas de Aparia, Orellana nombró como escribano a Francisco de Isázaga, quien dejó registrada la toma ilusoria de aquel reino en nombre de Carlos Imperator y la paz celebrada con los jefes indios. Digo ilusoria porque tomar posesión de un reino de la selva una tropa estenuada y hambrienta que sólo podría estar unos días y que nada sabía de ese mundo, era apenas una ficción notarial. El capitán nos advirtió enseguida que el barco en que viajábamos no sería suficiente. Era preciso armar un bergantín más grande si queríamos que la aventura tuviera esperanzas. Allí empezó otra vez la discusión sobre las maderas convenientes, que por suerte abundaban, y otra vez fue la falta de clavos el principal obstáculo. Hubo momentos de esta conquista en que la falta de herraduras volvió pedazos los cascos de los caballos y dejó a las bestias incinábiles para la marcha. Nadie ha olvidado aquel momento cerca del adoratorio de Pachacamac cuando Hernando Pizarro, falto de hierro, tuvo que ordenar a sus herreros forjar herraduras de oro con clavos de plata para todos los caballos de la expedición. Nadie podía ver aquello como un lujo, sino sólo como un desventurado derroche, pero el trote de las bestias bajo el sol produjo en las pupilas un centelleo de fábula. Por suerte para nosotros las herraduras ahora inútiles que llevábamos en el barco volvieron a ser nuestro auxilio. Había que hacer carbón y muchos nos internamos en la selva, hacha al hombro, para traer el alimento de los hornos. El trabajo fue tanto que logramos martillar hasta 100 clavos por jornada, y al cabo de 20 días ya acumulábamos casi 2.000 para construir la nave. No había acabado esa faena cuando empezamos a notar a los indios menos solícitos en sus atenciones, ya la comida llegaba con desgano, y se hizo evidente que se estaban cansando de nosotros. No sabían si éramos hombres o dioses, pero hasta los dioses fatigan cuando la visita se alarga. Nos habían atendido con esmero por ser huéspedes desconocidos, o tal vez por ser muchos, o quizá por haber mostrado al comienzo cierta ferocidad. Eran indios pacíficos, todavía nos miraban con cierto pasmo y hacían movimientos extraños rezongando oraciones o conjuros, pero había cosas que no nos entregaban directamente sino que las dejaban en ciertos sitios para que las encontráramos cuando ellos ya se habían alejado, como si fuera para ellos importante que nos pareciera milagroso su hallazgo. Fue fácil advertir que ya querían que siguiéramos nuestro camino, y pospusimos, para cuando las circunstancias fueran propicias, la construcción del barco nuevo. Lo que más nos retuvo en esas playas fue la fabricación de los clavos, y la certidumbre de que aquel país benéfico, con abundante comida y buen descanso tras tantos meses de penurias y horrores, era un regalo que había que aprovechar. Para lo que faltaba, más nos valía estar en buenas condiciones y con la salud restaurada, de modo que, gracias a la alimentación y al intenso trabajo, cuando llegó la hora de alejarnos del reino de Aparia habíamos recobrado el vigor que tuvimos antes de atravesar la cordillera. Diecisiete, era hora de embarcarnos, pero también de decidir hacia dónde, si de regreso, a llevar provisiones a los que se quedaron, o adelante, siguiendo el curso imprevisible del río. Juan de Alcántara, el marino, nos explicó que el bergantín podía arriesgarse aguas arriba, pero con mucha lentitud. Si nos tomó nueve días llegar a las tierras de Aparia, dijo, podría tomarnos más de treinta el regreso, y las provisiones no resistirán tanto tiempo. Pero además era mortal enfrentar las curvas torrenciales y las avalanchas que traen los ríos tributarios, con troncos grandes y cabelleras de hojarasca. Habíamos estado a punto de zozobrar bajando por el río, ahora vencer las curvas contra la corriente sería imposible. Orellana, atormentado como todos por la suerte de los que se quedaron, prometió mil castellanos de oro a quien se animara a volver donde Pizarro llevando provisiones en las canoas. Ofreció como ayuda los dos remeros negros y algunos indios, pero sólo tres hombres, Sebastián Rodríguez, Francisco de Tapia y García de Soria, quien después moriría en Tupinamba flechado por los indios, se ofrecieron para esa aventura. No eran suficientes y la misión se canceló. Consternados, decidimos bajar por el río hacia los reinos de Aparia el Mayor, de quien también nos habían hablado los indios. Y allí Orellana renunció a su cargo como capitán y jefe, para que la decisión de seguir el curso del río fuera voluntad de todos y no algo ordenado por él. Estrenando funciones, el escribano Francisco de Isázaga se contagió enseguida de la locura notarial de esta conquista. Quería hacer un nuevo documento a cada instante, el segundo fue la solicitud de todos los presentes de seguir río abajo, en contra de la voluntad expresa de Gonzalo Pizarro. Orellana ordenó que se devolviera a los indios todo lo que se les hubiera quitado de objetos y riquezas, y el siguiente documento notarial así lo dejó consignado. Discutíamos mil maneras de ayudar a los que se quedaron en la garganta de la selva, pero todas resultaban irrealizables. Armar un barco más liviano que volviera por ellos no nos permitiría enviar recursos suficientes, hacer canoas para todos era imposible, y pensando en los muertos que tuvimos, imaginamos que los hombres del Real de Pizarro estarían ya diezmados, o dispersos, o que habrían emprendido el regreso imposible por las montañas. Y Alcántara, el marino, lo resumió todo, volver por separado es buscar una muerte segura, regresar en el Bergantín equivale a naufragar sin remedio, nuestra única opción es seguir adelante. Cargamos abundante comida en el barco, confiando en que durara hasta encontrar nuevos pueblos, y a finales de enero el Bergantín se abandonó otra vez a los riesgos del agua. En cierto modo la siguiente fue de verdad nuestra primera semana de navegación, íbamos fuertes y bien alimentados, con ojos nuevos para las arboledas, con brazos templados para los remos, con destreza para manejar sogas y aparejos, y con esperanzas renovadas en el corazón. La selva era ya para nosotros un reino hecho de reinos, no provincias de grandes ciudades ni tesoros en metales o en gemas. Estos indios vivían concentrados en la abundancia de sus árboles y de sus animales, como si les llenara el tiempo la relación con sabias y con sales, con limos y vejucos, con flores, frutos, pájaros e insectos. No parecían estar allí para servirse de esas cosas sino para entenderse con ellas de un modo grave y lleno de ceremonias. Había sembrados de maíz en pequeños claros de la selva, sobre todo en las tierras de la derecha, bañadas por los ríos que bajan de las lejanas cordilleras del Inca. Encontramos el río Curaray, que nos habían anunciado, e imaginamos cerca al vasto rey Irimara, un jefe que mencionaron los indios de Aparia. Pensábamos que pronto lo encontraríamos, cuando, después de una semana de uniforme y sereno descenso, entramos en un río tan enorme, que todos los ríos previos se nos volvieron pequeños. Oímos primero su respiración, su aliento de animal grande, y llegamos después al momento terrible del choque de las dos fuerzas. El agua peleaba con el agua y parecía correr en todos los sentidos, bajaban leños incontables arrancados a las arboledas, se formaban riesgosos torbellinos, y nuestro bergantín exhibía su fragilidad, porque faltó muy poco para que se volcara por la izquierda y entregara nuestras almas al fango. Terminado el tumulto, el río grande nos llevó bajo selva sin nadie durante largos días, hasta que sospechamos que el reino de Aparia, que nos pareció el comienzo de provincias populosas, era más bien la última tierra habitada antes del gran vacío, y la amenaza de alejarnos por regiones despobladas nos trajo miedo a todos. Gran ayuda nos fue en esa parte del viaje la enseñanza que los indios nos transmitieron sobre frutos y plantas alimenticias, sobre el modo de capturar las tortugas y las iguanas, sobre las serpientes y las aves que pueden comerse. Nos repugnaba incluir en nuestra alimentación las orugas sojizas, los micos fibrosos, a los que había que comerse en condiciones desoladoras, porque los otros lloraban a gritos en las ramas altas por los sacrificados, el abdomen de miel de ciertos insectos voladores, los hongos negros de la base de los grandes árboles, las hormigas que se tuestan sobre piedras ardientes y las flores azules de unas plantas que ahogan los troncos podridos y que tiñen los dientes por varios días, pero muchas de esas cosas fueron ingresando por momentos en nuestra dieta. Por eso nada esperábamos con más ansiedad, a pesar del peligro de la guerra, que ver aparecer aldeas indias bajo el húmedo techo de las selvas fluviales. Bajábamos por aguas abiertas, cada vez más lejanas las orillas, y el río era un espejo inmenso en el que se fijaban los cielos, la luz pesaba desde la mañana, de las flotantes franjas de selva se desprendían como semillas las garzas blancas, abrían sus alas grandes unos pájaros grises, y se oían chillidos de bestias asustadas o hambrientas. A veces el agua se estrechaba de nuevo, una isla cortaba en dos la amplitud del río, y por momentos dejábamos de ver las canoas que iban siguiendo al Bergantín, gobernadas por los más ágiles de nuestros compañeros. Un día perdimos de vista las dos canoas más grandes, largo rato esperamos, pero la superficie intranquila del agua no las mostró de nuevo. Ninguno las vio hundirse, aunque Cristóbal Endíquez creyó haber oído gritos, y de pronto nos vimos sin ellas y sin los once soldados que las tripulaban. Cuando cayó la noche en el barco todo era consternación, los aullidos de la selva se hacían más siniestros, los resplandores más amenazantes, el chapoteo del agua más triste, los zumbidos más fantasmales, y más solos que nunca los astros desprendidos del firmamento. Una cuarta parte de nuestra expedición se había esfumado en el rostro impasible de la corriente, y dos días después esperábamos todavía con el corazón desmayado que las aguas dejaran aflorar siquiera los cadáveres de nuestros amigos, cuando de pronto, por uno de los canales laterales que formaba una de las islas del río, en la vaga niebla de la tarde, vimos aparecer de repente ambas canoas con todos sus hombres como si la serpiente de agua que las había devorado las devolviera intactas. Soltamos ahogados gritos de asombro, después gritamos como monos hacia la corriente, llamándolos, pero ellos nos llamaban con más incredulidad y con más alegría, porque el castillo penumbroso del bergantín alto en la bruma se les ofreció como un sueño. Se habían rezagado hasta perdernos de vista, se habían extraviado en los meandros de uno de los canales, y después la noche los llevó por la corriente a ciegas, como si los arrastrara un embrujo. Dos días remaron sin rumbo, sin saber si el barco estaba atrás o adelante, cuando emergieron a la gran serpiente, creyeron que nosotros habíamos avanzado mucho más, y remaron con fuerza pero otra vez la corriente los desvió a los canales. Sólo cuando dejaron de luchar, el agua los entregó de nuevo a la corriente central, y el bergantín apareció ante ellos en la distancia. Horas después seguíamos en la fiesta de los abrazos y las lágrimas cuando vimos un gran poblado de indios bajo un tejido de palmeras. Estábamos llegando a las tierras de Apar y el mayor. La alegría, por inmensa que fuera, no podía borrar el hambre que crecía de nuevo en el barco. Bajamos a la playa a mendigar sin escrúpulos, y los indios del nuevo poblado nos dieron tortugas y papagayos, y nos ofrecieron los cascarones abandonados de una aldea para que acampáramos allí. Pero poco deleite nos dieron los alimentos, porque al atardecer sobre la aldea cayó una sombra densa y dañina, nubes de mosquitos desesperantes que nos obligaron a abandonar el caserío y pedir a los indios otro lugar donde pasar la noche. Así llegamos a un sitio donde no había insecto alguno, y recibimos de los indios más manjares que nunca antes, exquisitas perdices que a los hombres les parecieron más grandes que las de España, pescados de distintos tamaños y sabores, tortugas grandes y gustosas, y un alimento del que yo tenía noción pero que nunca probé antes, la carne de esos manatíes perturbadores que amamantan a sus crías y lloran en las playas, y que en la tarde miran largamente a la luna. Estar en el reino de Aparia, el mayor, no significaba más riqueza ni casas más grandes ni tesoros más visibles, pero sí la sensación de haber llegado a un sitio en donde parecían converger varios mundos. La lengua que hablaban los indios, a la que llaman omagua, era según ellos la lengua en que cabe toda la selva. Orellana, que infatigablemente hablaba o fingía hablar con ellos, dijo que la compartían irimaes y omaguas, okamas y cacamillas, yurimaguas y mainas, paguanas y tupinambas. Era lengua de los tupís, que enseña que todo está gobernado por el río y que todos los señores están sujetos a la gran serpiente. Recuerda los tiempos en que todos hablaban un mismo idioma, los monos que discuten con el sol, las dantas que escuchan la tierra, los jaguares que caminan por las ramas y los muchachos que esconden las flautas bajo el agua del río. Habíamos llegado el 27 de febrero a las playas de Aparia el Mayor, y dos días después, el primero de marzo, nombramos de nuevo a Orellana como capitán. Según la ceremonia, cada uno le pidió expresamente que fuera nuestro jefe, y todos juramos ante el maltrecho misal de Fray Gaspar, quien, con el otro fraile, Fray Gonzalo de Vera, bendijo el acto que reemplazaba la voluntad de Pizarro por la voluntad de los presentes. Orellana, después de hablar con los indios, nos pidió mostrar siempre una actitud de paz, y casi nos asustó con la recomendación de ser prudentes y desconfiados aguas abajo, porque había miles de guerreros a lo largo de muchas leguas del río y por un gran espacio selva adentro. Fue entonces cuando los indios mencionaron, aunque en ese momento nadie prestó atención, a las amurianas de Coniupuyara, guerreras que, dijeron, eran feroces y muchas. Solo días después vinimos a saber de qué hablaban. Y a aquellas playas vino a visitarnos a Par y el mayor. Trajo más de veinte jefes de pueblos, y su cortejo llevaba hachas de piedra, objetos de cobre, vasos de oro, adornos de jade y piezas de cerámica. Otra vez oímos hablar de jefes más poderosos, que nunca aparecían en las playas y que, como te digo, daban la impresión de estar más en la memoria y en los rezos que en la vida de las poblaciones. El más mencionado era Tururucari, un señor antiguo y sabio que lo había enseñado todo, que conocía las hierbas y los vejucos, el secreto de las sales y el poder de las grasas de los peces, el delfín que se convierte en hombre, el amigo de la gran serpiente, el padre de los padres, el que derribó el árbol que es el río, el que está más cerca y el que vio a la canoa sembrando de hombres las orillas. En vano Orellana intentaba contrastar todas esas creencias hablándoles del Dios que sangra en la cruz, en vano les explicó cómo ellos andaban errados adorando piedras y bultos hechos por sus manos. Hizo que trajéramos de la selva dos vigas grandes y con ellas erigió una cruz firme que se viera desde el río y que sobresaliera en la playa, y les dijo que ese era el símbolo de la única religión, porque en ella había estado clavado el Dios verdadero. Esto por fin les gustó a los súbditos de Aparia y a los propios jefes, quizá porque sintieron que en ese relato era más poderoso el árbol que el hombre. Cuesta entender cómo están organizados los pueblos de la selva. Dan la impresión de sólo obedecer a jefes locales, pero hablan con respeto de reyes y chamanes más grandes, y se diría que éstos a su vez obedecen a otros reyes que no parecen estar en las riberas ni en la selva profunda sino en la memoria de todos y en la lengua común. Todas las hablas que encontramos tenían sus semejanzas, y eso fue una suerte para Francisco de Orellana, que tenía un solo ojo pero parecía tener muchas lenguas. Hasta los reyes invisibles y los chamanes más altos están sujetos a la voluntad de las aguas, de los vejucos sagrados, de las flautas de ceremonias y del saber que guardan los ancianos en los canastos grandes de la selva. Para mí que nadie de esas comunidades está sólo en ella. Bayana, un indio que encontramos después, por ejemplo, único en la inmensidad de las playas bajo un intrincado cielo de árboles, nos pareció rodeado por la selva como por una nube amistosa. Nosotros, en cambio, si quedábamos solos un instante, sentíamos el peligro incluso en las propias entrañas. Dieciocho, estábamos cerca de la desembocadura del río Jabari, el sitio indicado para la construcción del nuevo bergantín. Desde el primer día comenzamos a escoger las maderas. Parecíamos metidos en un sueño del que ya habíamos salido, otros indios miraban ahora con extrañeza el ir y venir de listones y vigas, de tablas que procurábamos curvar con el poder de la humedad pero que casi siempre teníamos que fragmentar para que dieran las curvas requeridas. Y poco a poco el barco fue ganando su forma, y lo hicimos más grande que el otro, aunque tal vez menos diestro. Esa fue la estación más larga de nuestro viaje, casi dos meses, exactamente 57 días, demoramos reparando el San Pedro, que había padecido todos los rigores del viaje, y sobre todo construyendo el Victoria, con el que confiábamos hacer menos duro el resto del camino. No es lo mismo contar, como en España, con el tiempo adecuado para que las maderas alcancen sus curvas de pájaros. Aquí no sólo luchábamos con la selva sino con el tiempo, porque era preciso seguir adelante, sin saber no obstante durante cuántas lunas ni en verdad hacia dónde. Permanecimos en esas playas tórridas hasta terminar la semana de pasión. Para afragaspar la mejor manera de no sentirse extraviado y alejado del mundo era llevar la cuenta de días y semanas con todo el rigor, tener siempre presentes los días de fiesta y las liturgias obligadas. Poco antes de la partida llegaron a la aldea cuatro indios misteriosos que dijeron proceder de un pueblo más alejado de todos los que habíamos visto. Eran muy altos y hermosos, de piel blanca, los cabellos negros y brillantes les llegaban hasta la cintura, vestían una especie de túnicas bien hiladas y traían al cuello y en los brazos muchos adornos de oro. Alonso de Cabrera me dijo que si no supiera que eran indios los habría tomado por ángeles, no sólo por su aspecto sino por su dulzura. Traían alimentos para entregar a Orellana y repitieron que venían de muy lejos por la selva. También con ellos entendió el capitán aunque su lengua era distinta, y después de escuchar los relatos y las órdenes de Orellana dijeron que llevarían el mensaje a su jefe, el más grande señor de aquellas tierras, y se volvieron a la selva con los gestos mansos y el aire de distancia que mostraron a la llegada. Fray Gaspar empezó a predicar con una energía nueva, y desde el domingo de Ramos en la playa no se hizo más que rezar y pedir a Dios que nos ayudara a salir de aquel trance. Algo que trajo asombro y cierto espanto a la tripulación fue que el miércoles de tiniebla y el jueves de la traición y el viernes de la cruz no aparecieron los indios que todos los días venían a traernos alimentos, de modo que nos fue forzoso ayunar como no lo habríamos hecho si tuviéramos provisiones. Fray Gaspar vio en ello una intervención de la divinidad, démonos cuenta de cómo Dios ha traído su luz hasta los habitantes de estas selvas. ¿Qué mejor prueba de que no nos hemos perdido de la vista de Dios, y de que todo lo que estamos viviendo es un designio suyo? Porque no hay accidentes sino decisiones secretas de la divinidad, y nadie anda tan extraviado que no esté en el centro de su propio camino, y no hay sufrimiento que no sea en el fondo la joya de un relato de misericordia. Después entró en trance, y oró y lloró, y fueron muchos a él en confesión, aunque nadie había tenido la oportunidad de cometer ningún pecado nuevo, y sólo le faltó que preparara hostias con cazabe salvaje, pero no osaba hacerlo porque según él sólo en el trigo de Mesopotamia están por orden del Papa y por voluntad de los concilios, el cuerpo y la sangre del Salvador. Debió ser tan fuerte su predicación, que recuerdo que en sueños, la mañana de resurrección, vi a Jesucristo caminando por la orilla del río, y a uno de sus apóstoles avanzando en la proa de un barco de cristal por el agua, entre las lianas de la selva, y predicando a los papagayos y a las mariposas gigantes, mientras desde la orilla los cuatro indios altos y blancos cantaban en una lengua que parecía tupi una canción incomprensible. Fue tan nítido el sueño, que esa imagen de Cristo por la selva ya forma parte de mis recuerdos de aquella aventura. Al lunes siguiente emprendimos de nuevo la navegación, ahora en los dos barcos que la fortuna nos había permitido construir. Era la víspera del día de San Marcos, y Fray Gaspar antes de la partida llenó su predicación de milagros y de desiertos. Habló de un león al que no consumían las llamas y dijo que así debía ser nuestra confianza, habló de la cabeza de Marcos, que, errante entre Alejandría y Venecia, era el símbolo de cómo el destino nos pone a prueba extraviándonos por los caminos del agua. Pero al abandonar aquel sitio donde habíamos pasado tanto tiempo, sentimos que el viaje a lo desconocido en realidad apenas comenzaba. Once días después encontramos el río Jurua, precisamente el día de San Juan ante Portam Latinam, como bien nos lo recordó Fray Gaspar con su obstinada manera de hacernos sentir que los días del mundo perdido seguían gobernando nuestra vida. Era su modo de no enloquecer de ansiedad, imponer sin tregua un orden cada vez más irreal a este tiempo que se desilvanaba como una tela, a este viaje que agujereaba las semanas y descomponía los meses, a este mundo donde ninguno de los órdenes de la mente encontraba ya su confirmación y su respaldo. Ese día 6 de mayo vivimos un curioso milagro, y es que Diego Mexía vio en un árbol frente al río Nuevo una iguana inmensa de cresta erizada y cuello tornasolado que medía casi tres metros de la cabeza a la cola. Ansioso de atrapar el prodigio, cometió la torpeza de disparar la ballesta contra ella. La iguana, que había estado quieta todo el tiempo como una piedra de colores, esquivó el disparo y escapó a una velocidad impensable, y casi diríamos que la vimos sumergirse en el aire. Pero la nuez de la caja de la ballesta saltó y se perdió en las aguas oscuras del río, y esa pérdida fue tan grave que todos quedamos desesperados, porque bien pocas ballestas traíamos y los peligros que se cernían sobre nosotros parecían crecer. Aquella tarde hasta Gabriel de Contreras, a quien le decíamos el mudo, pero que era en verdad tartamudo, y hablaba por explosiones de voz, se quejaba de nuestra suerte mientras intentaba pescar algo con vara y anzuelo, cuando logró sacar un pez enorme, de casi cinco palmos, que le tuvimos que ayudar a sostener y a rescatar de las aguas. Ya al atardecer estaba abriendo el pez con el cuchillo cuando encontró en sus entrañas la nuez de la ballesta, y fue tanto su asombro ante el hecho que se curó de su tartamudeo, y el resto del viaje habló tan fluidamente que nos hacía reír a todos cualquier cosa que salía de sus labios. A veces, en mis pensamientos, vuelvo al barco. Trato de ver los rostros y recordar las acciones de todos los que hicimos esa travesía. Pero años de viajes y de guerras van limando el recuerdo, y sólo de algunos compañeros conservo memorias precisas. A nadie recuerdo tanto como a Alonso de Cabrera, tal vez porque era casi tan joven como yo y su buen humor me ayudó a sobrellevar los peores momentos. Había nacido en Casaya y tenía veintitrés años cuando entró en la expedición. No era un hombre muy fuerte pero era prudente y valeroso. Había pasado al Perú con licencia real, que no todos tenían, muchos de los soldados que conocí habían pasado clandestinamente. Pero Cabrera lo hacía todo con método. Desde los primeros días, que fueron los más horribles, todo lo que tenía lo compartió conmigo. En la época de los grandes combates no me perdía de vista, hablábamos largo en las noches, y prometimos que si salíamos con vida seríamos siempre amigos, pero muy pronto la vida impuso sus distancias. Sé que después de nuestro viaje volvió a Quito, lo que es buena prueba de su temeridad, porque allí muchos no nos querían, y sé que Pedro de Pueyes, un hombre de Pizarro, lo mandó prender enseguida. Te cuento ahora esto porque dicen que vive en Cuenca, en el reino de Quito, y sigue siendo un hombre pobre. A lo mejor él acepta acompañarte, y estoy seguro de que sería un excelente baquiano, dado que es además un hombre de suerte. También recuerdo a Pedro de Acaray, un viscaíno al que llamábamos Perucho. Tenía gran puntería con los arcabuses, en los primeros días mató varios pájaros que no pudimos recoger en la corriente del río, y una vez disparó a un enorme jaguar que nos miraba desde una rama, y que se desplomó y quedó tendido en la orilla, pero una lluvia de flechas nos impidió cobrar la presa. No pudo ejercitarse más, porque el capitán Orellana declaró que eran inútiles esos intentos de cacería desde la cubierta, porque no se podía desembarcar en ninguna de las dos orillas, y porque, en medio de los peligros que corríamos, era un desperdicio gastar pólvora cuando no resultaba indispensable. Por el río murió de flecha Rodrigo de Arevalo de Trujillo, vecino de los Pizarro, que vino de España siguiendo los pasos de Orellana, y que siguió a Orellana en su riesgosa travesía por la montaña. El de su muerte fue el momento en que vi más afligido al capitán, tal vez porque se sentía culpable de haberlo convidado a la aventura y no pudo hacer nada al final para salvarlo. Otro al que recuerdo bien es a Juan Bueno, natural de Moguer, un hombre que cambiaba continuamente de estado de ánimo. En los momentos de tranquilidad era el más exaltado y nervioso, pero curiosamente en los momentos de peligro podíamos contar con su serenidad, su buen juicio y su presencia de ánimo para cualquier riesgo. Más tarde, en Santo Domingo, oí hablar de que aparecían dos firmas suyas diferentes en los documentos del viaje, pero ello no es de extrañar porque él mismo parecía dos personas. En la parte final del viaje hablé mucho con Pedro Domínguez Miradero, quien tenía unos 28 años. Había llegado a Santa Marta con Pedro Fernández de Lugo, e imagino que arribó a la sabana de Bogotá con Jiménez de Quesada, aunque nunca hablamos del tema. Cuando me contabas tu historia volví a pensar en él, porque fue el primero en hablarme de las regiones de la Nueva Granada. Fue con el capitán Luis Bernal al descubrimiento de las provincias de Anserma, siguió de allí a Cali con Miguel Muñoz, y después vino a Quito, donde libró otras guerras de conquista. Algo que me llama la atención es que muchos de los que vinieron a buscar la canela habían estado antes en la fundación de Popayán y de Cali. Domínguez Miradero volvió al Perú, y dicen que, para congraciarse con sus antiguos amigos, rindió ante Gonzalo Pizarro un informe minucioso de nuestra aventura. Estuvo después en la expedición contra los indios de la Puna, que dieron muerte a Fray Vicente de Valverde. Nunca me pareció un hombre leal, lo vi siempre inclinándose del lado que más le convenía, y la versión de los hechos que le dio a Pizarro no debió ser muy favorable para nosotros. Otro que dejó su nombre en la población de Quito y luego en la fundación de Cali y Popayán fue Francisco Juan de Elena, quien a su regreso también acabó aliándose con Gonzalo Pizarro. Como recordarás, Pizarro estaba satisfecho de haber ganado para la expedición al veterano Capitán Gonzalo Díaz de Pineda. De todos los grandes jefes, además de Orellana, sólo Díaz de Pineda, primer viajero por la ruta de la Canela, terminó yendo con nosotros en el Bergantín. Con su amigo Ginés Fernández abordaron en el último instante, y así escaparon a la suerte de los otros. Pero a pesar de su experiencia, de su fama y sus ínfulas de Baquiano, el conocimiento previo del terreno de poco no sirvió en la primera parte del viaje, de nada en la segunda. Por lo demás, veo rostros, rostros vagos que fueron un día sin duda la complicidad y a veces la salvación, y escucho palabras, confidencias inesperadas, canciones consoladoras, oraciones de postrimerías, palabras que duran en la memoria a veces ya sin sus rostros, borradas las circunstancias de aquellas mañanas de niebla, de aquellas noches de lluvia, de días prolongados como presentimientos. Veo a Rodrigo de Ceballos, un hombre silencioso, siempre sentí que iba a su lado alguien invisible, una ausencia que le dolía más que su propia suerte. Veo a Gabriel de Contreras, que un día se dislocaba un dedo, otro día se cortaba con una soga, otro día se golpeaba con el remo, como si no acabara de caber en el espacio físico. Veo a Andrés Duran, que no parecía alterarse ante nada, y de quien me dijeron que más tarde fue al Guasil Mayor en la ciudad de Quito. Veo al valeroso Juan de Ampudia, que tuvo la fortuna de morir de flecha sin ponzoña, en las jornadas crueles de Machiparo. Veo a Esteban Galvez, el del ojo marchito. Y oigo cantar a veces a otro que también murió, el alegre Juan de Aguilar, de Valladolid, y recuerdo los gritos de maniobra de Diego Bermúdez, que había nacido en palos, y fue uno de los navegantes más diestros de la travesía. No acabaría nunca de contarte cómo fueron las enfermedades, cuando hubo que extraer a sangre fría, con tenazas de hierro y entre gritos, dos muelas de una boca inflamada, quien vomitaba sangre con una úlcera rota y sobrevivió sin embargo, en qué clima de tristeza calmábamos a veces el hambre con cosas que rechazaría en España el mendigo más miserable. Eran pocos los marinos que llevábamos, dado que la nuestra era una expedición de tierra firme. Pero uno de los hombres de confianza de Pizarro fue aquel marino experto, Juan de Alcántara. Ya te he contado que cuando se decidió construir el primer bergantín allí estaba Juan de Alcántara ayudando como nadie con las medidas y los datos precisos, y que una vez que el bergantín flotó sobre el agua, Pizarro le confió el mando a este hombre, al que le decíamos el marino, para diferenciarlo de otro soldado del mismo nombre que venía con la expedición. El hecho se había prestado para algún equívoco, porque el segundo Juan de Alcántara se había enrolado aprovechando la confusión de los nombres. A veces pienso que si Orellana contó 57 al embarcarnos y Fray Gaspar 56, fue tal vez porque Orellana contaba cuerpos y el Fray le contaba nombres, y acaso al ver el nombre repetido, creyó que era un error de quien hizo la lista. Lo triste y asombroso es que en una misma semana murieron Juan de Alcántara y Juan de Alcántara. Desde el Perú nos habíamos acostumbrado a llamarlos Tierra Firme y el Marino, y casi habíamos olvidado sus nombres de pila, de modo que sólo después caímos en la cuenta de que dos hombres del mismo nombre habían muerto en el mismo trayecto del viaje. Juan de Alcántara, el de Tierra Firme, murió de fiebres o del mal influjo de unas aguas emposadas que bebió en una isla. Y dos días después Juan de Alcántara, el marino, nuestro almirante del Bergantín, murió por flecha de indio. Semejante simetría era sin duda un mensaje de Dios, uno de esos mensajes sobrenaturales que uno vuelve a interrogar muchas veces, pero que no descifra jamás. Después del episodio de la ballesta habíamos navegado casi un mes cuando vimos la canoa grande de los niños. Iban por lo menos diez niños en ella, y sólo unos remaban, porque los otros llevaban animales consigo. Una pequeña tenía abrazado a su cuerpo uno de esos monos de los árboles que son los más lentos de todos, y a los que los españoles de las islas llaman pericos ligeros, por burlarse de su lentitud. Un niño de unos doce años jugaba con una tortuga grande que cazaba moscardones verdes del río. Y otro de esa edad, desnudo como los demás en la proa de su árbol del agua, llevaba anudada a su cintura una serpiente tan grande, que sosteniendo su largo cuerpo jugaba a dejarla sumergir la cabeza en el agua. Y cuando la serpiente, más mansa que una tortuga, ya se creía libre en la dicha del río, el niño la atraía de nuevo hacia él en una especie de danza. Otro mantenía como hechizado a uno de esos cusumbos inquietos de cola frondosa y rayada y hocico alargado, y el último llevaba sobre una rama dos papagayos de colores vivísimos. En cualquier otra circunstancia nuestros hombres habrían procedido al asalto, bien por obtener información o por el afán de atrapar a los animales, pero en aquel momento la imagen de la barca silenciosa con sus niños y sus animales fue tan extraña y cautivante que todos nos quedamos silenciosos mirándolos, tratando de no hacer el menor ruido para que el espectáculo no se malograra, y más tarde la noche nos robó por los caños aquella aparición que parecía un sueño. La noche más extraña del viaje fue la que siguió a aquella tarde. Nadie parecía querer dormir, como si tuviéramos miedo, no del sitio aquel, sino de los sueños que el sitio pudiera provocarnos. Estábamos entrando en Machiparo, y fue al amanecer del día siguiente cuando la confluencia del río que nos llevaba con otro muy distinto nos pareció una prolongación de las magias del día anterior. Bajábamos por el amplísimo río de color amarillo, cuando desde la izquierda cargó sobre nosotros un río tan oscuro que a primera vista parecía negro. Y cuando las aguas se encontraron nos sorprendió ver que no se mezclaban, sino que avanzaron una junto a la otra, tierra, formando como una línea ondulante allí donde debían mezclarse, y siguieron así como ríos gemelos muchas leguas abajo, sin confundir esas aguas que eran la sangre de dos mundos distintos. 19. A medida que descendíamos el río iba cambiando, aunque más bien debería decir que el río inicial nos había arrojado a otro más grande, este a su vez a un tercero inmenso, y cada semana teníamos la sensación de estar en otro río, en otro mundo. El cauce que navegábamos se había ensanchado de modo considerable, y pululaba a sus lados una vegetación más y más desconocida. Las hojas en las ramas parecieron crecer sin cesar, las arboledas, que se cerraban tanto al comienzo sobre la orilla que por largas extensiones desaparecían la playa, ahora se apartaban, dejando al mundo convertido en un desierto de agua iluminada. Las selvas prietas en la distancia formaban una sola cosa con su reflejo, y daban la ilusión de que había sólo una larga franja de bosques flotando en el cielo. Lo mejor que habíamos hecho en los pueblos de Aparia fue aprender a sobrevivir con los recursos del río. Claro que nadie aprendió a pescar con lanza como lo hacen los indios, ni a cazar pájaros conservatana, pero aprendimos a escoger los sitios donde pescar con caña y anzuelo, y supimos bien dónde dejan las tortugas charapas sus centenares de huevos en las islas en medio de la corriente, ya que desde entonces fueron huevos de tortuga nuestro principal alimento. Todos los días rezábamos con la más sincera de las devociones, que es la que nace de la desesperación, nunca en nuestras vidas habíamos necesitado tanto a Dios. Pero es bien distinto rezar en un templo, donde todo supone su existencia y su amparo, que improvisar un culto entre orillas salvajes, sobre el lomo mismo de la serpiente. Apenas sostenidos por una fe de náufragos, a medida que avanzábamos vimos que en lugar de salir parecíamos internarnos más y más en un mundo innombrable, y las oraciones de Fray Gaspar acabaron siendo nuestro último vínculo con el mundo del que procedíamos. Un hilo de sílabas latinas a punto de reventarse en el estruendo de las aguas, ruegos más débiles que el grito lejano de las guacamayas y que el chillido de los monos en las ramas altísimas. La fe robusta del comienzo parecía al final a punto mezclarse con creencias más turbias, en la vecindad de lo desconocido y ante la cara escuálida del hambre. Si en los primeros meses de la selva nos había causado malestar devorar a los buenos caballos y repulsión masticar trozos de carne de perro apenas asada con un poco de sal, ahora en ciertos tramos esas bestias eran mención de esplendor para los huéspedes hambrientos de un barco desbocado, que dudaban en acercarse a la orilla temiendo las flechas sigilosas y las cosas secretas. ¿Cuántas veces intentamos desembarcar, hacer campamentos, sentir firmeza de tierra bajo nuestros pies, descansar de esa sensación de vértigo que produce el ir siempre sobre la corriente inestable? A merced del pesado declinar de las aguas, sentimos algo hostil en el aire que no siempre se resolvía en flechas o en insectos. Era un clima de horror impreciso, la conciencia de haber llegado a un mundo ajeno, donde nada nos comprende y donde casi nada comprendemos. Al amanecer, entre espesos vapores, la selva era un fantasma lleno de gritos lúgubres, después una luz amarilla lo iba envolviendo todo. Desde el barco podíamos oír el bullicio de las arboledas, chillidos y silbos, crujidos y alborotos, saltos y caídas, el zumbar de los insectos, el chirriar de cigarras estruendosas, y a veces el rugido de un gato grande de la selva que se afirmaba en las ramas altas de un árbol. Después el calor se aquietaba como una capa de vapor sobre nosotros, el cielo se iba llenando de pequeñas nubes todas con la misma forma, pasaban volando pájaros enormes de plumas de colores, y hacíamos vanos intentos por pescar ya que la cacería estaba prácticamente vedada. No podía haber mejor fiesta que avizorar islas en medio del río, porque en ellas solía haber tortugas desobando nuestro más codiciado alimento. Cada cierto tiempo bajaban nuevos tributarios al caudal que nos llevaba en su lomo, unos pequeños y mansos, transparentes y achuelos donde nos habría gustado sumergirnos a la hora de más calor. Si fuera posible despojarse de aquellas estorbosas corazas, de aquellos colchados cautelosos, y ríos grandes y densos, que se precipitaban en un desorden de aguas y cielos, haciendo crecer más el torrente que nos arrastraba. No teníamos nombres para los peces que a veces salían del espeso cauce del río, y si ahora sé nombrarlos es porque finalmente aprendí algunas cosas de labios de los indios. Nunca, a lo largo de aquel viaje, pronunciaron nuestros labios palabras como cachama o daña, como curímata, piraíba o atuí, aunque de todos esos peces nos alimentamos en las escasas pero no siempre ingratas comidas del barco, casi sin espacio para cocer los alimentos, sin una cocina que mereciera tal nombre. Íbamos más holgados, ya menos de cincuenta viajeros repartidos en dos naves a las que igual poco les faltaba a cada tumbo para zozobrar. Todas las funciones corporales se convertían en pesadumbre, y a medida que avanzábamos la ropa que sacábamos de la bodega se iba transformando en jirones abyectos que forraban los cuerpos o que pendían de ellos ya sin forma precisa. Muchas otras criaturas aprenderíamos a reconocer después. Vimos en los lagos laterales delfines rosados y grises, que nos hicieron pensar por error que el mar estaría muy cerca, y vimos en las praderas de plantas acuáticas grandes manatíes que comen sin cesar. Sólo mucho después logré conocer los nombres que les daban los indios a criaturas que habíamos visto en abundancia y a las que les habíamos dado nombres provisionales o caprichosos, como los caimanes de los afluentes a los que llamábamos dragones de fango, como los caimanes blancos a los que Alonso Márquez llamaba salamandras mortales, y como los asáes, los grandes caimanes oscuros de hasta seis metros de largo a los que siempre llamábamos cocodrilos níger. El mundo se fue llenando de criaturas extrañas, como los potros acuáticos de hocico puntiagudo que los indios llaman dantas, o esas descomunales serpientes que se nos antojaban leviatanes, que se enroscaban en las ramas y que nos hacían creer por momentos, no que estábamos perdidos en una tierra ignota, sino que por algún conjuro nos habíamos reducido de tamaño, y éramos ahora como un pequeño grupo de hormigas flotando en un leño a la deriva, bajo la majestad y el horror de los bosques. Inmensos. No sabíamos dónde estábamos ni sabíamos a dónde íbamos. Pasaban en las mañanas y en las tardes las nubes del bullicio, bandadas estridentes de loros verdes como un florerío de gritos de agua, veíamos a veces polluelos con uñas en las alas aferrados con ellas a las ramas, y vuelos de garzas y de ibis, y aves largas como cigüeñas pasando sobre las arboledas. Hubo después de Aparia un tramo de silencio y de tranquilidad. Mucho recuerdo unos pájaros con barbas de plumas y con crestas que se inflan cuando cantan, y lagartos pequeños de color verde esmeralda que pasan corriendo sobre el agua, y salamandras de cresta azul oscura, y un grillo del tamaño de una mano que al alzar vuelo desplegaba unas alas moradas y rojas. Recuerdo el vuelo continuo de las guacamayas de colores vivísimos, y todavía nada me parece más sorprendente que esos monos diminutos de caras leonadas, que caben en la palma de una mano y que chupan como niños la goma de los árboles. Todo ocurrió hace más de quince años, y eso para mí marca un abismo de distancia. En aquel tiempo, cuando este continente llevaba medio siglo de haber sido encontrado, era fácil creer que el mundo tenía fin, que en alguna parte de las aguas sin freno y bajo el cielo nuevo podía aparecer el despeñadero por donde nuestra nave se precipitara en el vacío. Después de los viajes de Colón y de los posteriores, la evidencia de la redondez de los mares no borraba en las almas el recuerdo de que la tierra era plana, de que había un abismo final, y aunque ya los viajeros por los mares estaban ciertos de que al cabo de las semanas, cuando nuevas estrellas giraran sobre los meridianos y los paralelos, la enorme tierra firme se abriría ante ellos. Todos mirábamos el horizonte con aprensión, sospechando un espejismo, temiendo ver asomar la cima aterradora que siempre habían presentido los pueblos. Nuestra situación era grave y extraña. Bajando de los cielos de Quito, de montes fríos y rocosos, y descendiendo por bosques que se hacían de hora en hora más cálidos, los españoles veían cambiar los climas, la vegetación y las bestias, como si el mundo se desordenara, como si se enloquecieran los árboles, pero ahora sentían lo que sentiría un hijo de Flandes o de Inglaterra si advirtiera que en medio de las nieves del invierno sale un sol estival y los árboles se llenan de hojas. Una gratitud mezclada con espanto, porque es preferible un frío insoportable que respete las leyes del tiempo, a una dulce tibieza que las violente y que sólo puede ser preludio de catástrofes. Pero en eso no me les parecía, yo había nacido en islas de calor y de huracanes, donde de enero a enero están vivos los árboles. A pesar de la culpa de haber abandonado a nuestros compañeros en tierras donde necesitarían más de un milagro para sobrevivir, el accidente que nos puso en el río había sido nuestra salvación. Estábamos vivos, alimentando la ilusión de que al cabo de algunas jornadas, a juzgar por el caudal donde ahora se deslizaban nuestros barcos, el viaje tendría su desenlace, veríamos de nuevo algo conocido. Volveríamos a tener voluntad contra la tiranía del agua, aunque nuestro destino fueran la miseria o la guerra. Aquello era un milagro mezclado de horror y agravado por la pregunta de si la selva tendría fin algún día. Desayunábamos esperanza y merendábamos desesperación. Un día más, era el susurro de la mente, un día más adentro de estas tierras sin fin. Y siempre había una rana oculta en el barco puntuando con su silbo las horas, y había al atardecer murciélagos rojos al sol que mordían en su vuelo las frutas de las ramas. Y nos encomendábamos a Dios y a la suerte a la hora en que los playones se llenan de misterio, cuando con la primera oscuridad salen haciendo ruido de sus agujeros en los árboles las ratas espinosas. Sabíamos que los muchos habitantes de esta selva serían cada vez menos cordiales. Al acercarnos se silenciaban los tambores, flechas de apertencia volaban de los bosques, gritos y aullidos empezaba a agitar los ramajes, a ensordecer las riberas, y cada vez era fue más fuerte la certeza de que las orillas estaban completamente habitadas. Íbamos recorriendo reinos populosos, tierra adentro habría más aldeas y a lo mejor ciudades. Era ya una aventura despojarnos de los yelmos empenachados y de las corazas ardientes, a pesar del calor y de la humedad, porque si algo habíamos podido comprobar era la increíble puntería de los flecheros indios, y más tarde tuvimos pruebas venenosas de esa destreza. En el tramo central del viaje seguimos la norma de no orillar para que no se repitieran las experiencias amargas que ya nos habían hecho perder a dos hombres, y aceptamos seguir alimentándonos del condumio habitual. Pero por abundante que sea un solo alimento, pronto empieza a hostigar, y no perdíamos la esperanza de encontrar nuevas provisiones. Debo reconocer que fuimos menos viajeros de la selva que viajeros del río, y que tal vez alguien que haya penetrado en la gran red de los días voraces podrá contarte cosas que yo no supe nunca. Hasta este momento del camino, la selva no nos había mostrado su cara más feroz, y todavía tendíamos a identificarla con la cordialidad de los indios en el hospitalario reino de Aparia. Veinte, un día decidimos explorar de nuevo la orilla, casi borrado el mal efecto de las experiencias pasadas. Encontramos un pueblo con asombroso acopio de víveres, y Cristóbal Maldonado se internó por él con doce compañeros a buscar provisiones. Habían ya capturado casi mil tortugas cuando las selvas, indignadas por el robo, respondieron con flechas. Ante las ráfagas de las ballestas, lo que atacaba se replegó, dejando a dos de nuestros hombres heridos, pero cuando Maldonado venía de regreso llovieron muchos indios sobre su tropa. Resonaban tambores tras los árboles, había un crotaloteo de cascabeles, y seis españoles padecieron los dardos, milagrosamente libres de veneno. Ya Maldonado ordenaba el repliegue cuando una flecha le atravesó el brazo, y un dardo enseguida se le clavó al sesgo en el rostro. Lo arrancó de la mejilla menos con dolor que con ira, y ni siquiera se limpió la sangre sino que allí mostró esa inflexible tozudez ibérica de no dar un paso atrás y no ceder por ningún motivo la victoria a los otros. Con la flecha clavada todavía en el brazo, maniobró con el otro la espada, dando ejemplo a sus hombres, pero ya los hijos de la tierra no sólo arreciaban sobre los doce sino que caían sobre el pueblo vecino donde se había quedado Orellana. El capitán exploraba las casas cuando irrumpió la gritería y se dieron a rugir los tambores, y allí el más joven de la expedición, que vigilaba a la salida del pueblo hacia la selva, se vio rodeado por cientos de nativos, y los mantuvo a raya con una daga en la izquierda y una espada de Toledo en la derecha, sin sufrir un rasguño, hasta cuando los soldados acudieron. Los atacantes eran más de trescientos. Había por el suelo nueve españoles heridos, pero los otros luchaban con desesperación, y cuando los indios por fin retrocedieron, un soldado, Blas de Medina, estaba tan enardecido que corrió tras ellos gritando y desapareció en medio de su muchedumbre con apenas una daga en la mano. Lo alcanzamos jadeante entre los árboles, sólo, y con un flechazo en el muslo. Juan de Ampudia, uno de los hombres de Maldonado, venía malherido, y no hubo manera de salvarlo. Un total de dieciocho heridos restantes se curaron con rezos, pues nada pudo hacerse más que arrancar los dardos que les roían las carnes. A Orellana se le ocurrió envolver los heridos en mantas y llevarlos al barco como si fueran sacos de granos, para no envalentonar a los que vigilaban desde las ramas, viendo tantos soldados cojos y sin fuerzas. Ya estaban desamarrados los bergantines, ya las manos empuñaban los remos, ya entraban en las naves los heridos cargados por los portadores. Cuando en un parpadeo brotaron de la nada casi quinientos indios y apenas y los ballesteros desde cubierta lograron impedir que esas gentes de agua y de barro acabaran con los que subían. Era ya de noche cuando los bergantines emprendieron el viaje, gritos y antorchas nos seguían desde la ribera. Aunque nos alejamos hacia el centro del río, a veces una flecha se clavaba en la borda, porque días atrás uno de los tripulantes había descubierto el modo de alimentar una lámpara con aceite de huevos de tortuga, y esa luz temblorosa, flotando sobre el agua, guiaba flechas precisas en la tiniebla. Al día siguiente, muchos heridos y todos estenuados, nos detuvimos en una isla desierta para guisar tortugas y reponernos del combate, pero una muchedumbre de canoas cubriendo el río a lo lejos, bogaba hacia la isla. Se habían preparado la noche entera con armas y con rezos para exterminarnos. Soltamos el tesoro de tortugas, y subimos a los barcos de prisa. Entonces las canoas bulliciosas rodearon a los bergantines. El cauce del río se había estrechado por la vecindad de las islas, y por la orilla de la selva corrían también multitudes. Las canoas de colores se abrieron para dejar pasar las barcas de los sacerdotes, que venían desnudos, bañados de cal blanca, arrojando ceniza por la boca y moviendo grandes hisopos con cascabeles. Lo más increíble es que no se podía acertar en ellos con las ballestas, aunque les apuntaran los más diestros. Uno de nuestros hombres, tal vez Pedro de Acaray, dijo haber visto que las flechas se desviaban antes de tocarlos, pero nadie puede ver con tanta precisión en una batalla. De pronto callaron los tambores y los gritos en toda la selva, sólo se oían las palabras cantadas de los chamanes y el susurro de sus cascabeles, y fue el momento en que todos sentimos más miedo, porque era más terrible el silencio que todo el ruido atronador que había antes. Sólo cuando los sacerdotes se alejaban recomenzaron trompetas, cuernos y las distintas voces de los tambores, y allí advertimos que sin saber cómo, estábamos entrando por un brazo del río hacia la selva. Miles de indios y de árboles esperaban en las orillas y las canoas entraban tras nosotros. En la proa de una piragua central venía el jefe de todos ellos, un señor grande pintado de azul con diadema de plumas y un gran bastón en la mano. Y fue tema de todo el resto del viaje que precisamente Hernán Gutiérrez de Celis, que no había oído nada del canto de los hechiceros, apuntó el arma contra el jefe de los indios y le rompió el pecho de un disparo de arcabús. Cuando lo vieron caer al agua, muchísimos indios saltaron de las canoas a rescatarlo, lo subieron de nuevo a la piragua grande, entre lamentos, y ya no persiguieron más a los bergantines. Así salimos de la provincia de Machiparo, dejamos a la selva despidiendo con grandes ceremonias a su rey, y escapamos al embrujo de aquella región, que nos había dejado estenuados, pero pasaron muchos días antes de que nos atreviéramos a pisar la tierra de nuevo. Cuando lo hicimos, uno de los exploradores fue Fray Gaspar de Carvajal, quien tenía los sentidos atentos a todo porque desde el día de la firma del acta del nombramiento de Orellana había decidido llevar un registro de los acontecimientos, y aunque siempre tenía en los labios sermones y oraciones, tampoco desamparaba la espada. Pocos tripulantes sabían escribir, y ninguno tenía más méritos para ser el cronista del viaje que este sacerdote llegado al Perú con los primeros conquistadores en el año 33, traído por el propio Vicente de Valverde, el capuchino que le mostró a Atahualpa la Biblia y que exigió después a Pizarro acribillar al cortejo porque el rey había arrojado el libro por tierra. Fray Gaspar quiso acompañar el recorrido para detallar los árboles y los animales. Había un gran silencio y una quietud extrema en los follajes de la orilla. Vimos macizos de hojas palmeadas, racimos de flores que parecen bajar a beber a piel de agua, y un enjambre de lenguas verdes arqueadas sobre la corriente. Como imaginarás, nos movíamos con extrema precaución, aunque parecían regiones despobladas. Ese día vimos el árbol más grande del viaje, que ascendía más y más, con raíces como altas paredes junto a las cuales éramos diminutos, y que quería escapar en su ascenso a las enredaderas que trepaban por él, abrazándolo y devorándolo, hundiendo sus raíces en las ramas manchadas. Miramos con pasmo esa red de estrellas y tentáculos, la abundancia de los follajes muertos, troncos derribados bajo mantos de hojas y de flores. Un rayo agujereaba la nata verde, una gran rama desprendida había astillado un tronco, más allá las lianas se descolgaban como serpientes y al fondo los árboles daban la ilusión de grandes nubes inmóviles. Uno tendría que inventar muchas palabras para describir lo que ve, porque entre formas incontables, nadie, ni siquiera los indios, sabrá jamás los nombres de todos esos seres que beben y aletean, que se hinchan y palpitan, que se abren y se cierran como párpados y que tienen una manera silenciosa de vivir y morir. Todo es lo mismo siempre y nada se repite jamás. Junto a cavernas de follajes, donde se encogían garzas blanquísimas, vimos correr iguanas de cuello soleado y una rama se dobló bajo el salto de un mono aullador. Detrás había otras formaciones de palmeras, de helechos y enredaderas en flor, y todo se enmarañaba formando la noche ulterior de la selva, que agobia la imaginación con suposiciones y amenazas. Para ver mejor las orillas, Fray Gaspar se había levantado la visera. Estaba mirando todas esas cosas con espíritu atento cuando de pronto, en total silencio, una flecha voló de la selva y se clavó en su ojo derecho. Cuando la advertimos ya estaba clavada, Fray Gaspar se desplomó, y mi primer temor fue que lo había matado, porque la flecha parecía haber entrado profundamente. En realidad era un venablo corto, y después de atravesar el ojo debió de chocar contra el hueso, de modo que, pasado el primer momento de espanto, el Fray le intentó arrancárselo, aunque los demás se lo impedimos. Y cuando ya no ayudábamos a regresar a la nave, saliendo otra vez de ninguna parte, del silencio y de la quietud, cayeron sobre nosotros los indios, y las espadas tuvieron que enfrentarlos mucho rato. El dolor de Fray Gaspar aumentaba, no sabíamos si la punta de la flecha tenía veneno o gancho, y en el barco, cuando por fin llegamos, hubo otra vez trabajo para lo único parecido a un médico que había entre nosotros, Juan de Vargas, quien había sido barbero y sabía hacer sangrías y aplicar ventosas. Orellana, que sólo tenía un ojo, se creía con alguna experiencia en el manejo de esos problemas, y dialogó con el barbero sobre lo que debía hacerse. El ojo había resultado tan afectado que no cabía la esperanza de salvarlo, pero el venablo tenía que extraerse, para no comprometer la vida del sacerdote. Varios tuvieron que inmovilizarlo y al final vacilaron entre extraer la flecha suavemente o arrancarla de un solo tirón. La solución fue primero un intento tenue por extraerla, para ver qué efecto causaba en la víctima, y cuando se tuvo no la certeza sino el pálpito de que la flecha era lisa y sin gancho, un brusco gesto hacia atrás hizo salir la flecha con parte de la materia que había sido el ojo de Fray Gaspar. En todo el barco se oyó el grito del fraile, y los pájaros que estaban detenidos en lo alto del palo mayor alzaron vuelo gritando también. El pobre prelado, sudoroso, se desvaneció entre las mantas, y el barbero puso sobre el ojo una compresa con las telas más limpias que fue posible preparar, hirviendo el agua del río en una marmita y echando las telas en el agua en ebullición. Mientras Fray Gaspar convalecía con su ojo cubierto, cada vez estábamos más reacios a mirar las orillas. Toda una semana nos concentramos en la navegación, en mantener a distancia la orilla, resignados a huevos de tortuga y a las pequeñas nutrias que trabajan en las islas en medio de la corriente. Ya no desamparábamos las ballestas con su carga de flechas ni los tres arcabuses que, después de los milagros de la nuez recuperada en el buche del pez y del disparo del sordo Celis, eran nuestra más estimada posesión. Estos al menos habían demostrado no ser sólo efectivos por la impresión que causaban sus truenos en los adversarios. Tres días después Fray Gaspar ardía en fiebre, la cuenca del ojo vertía un licor verdoso, toda esa parte del rostro se había inflamado y el conjunto del cráneo presentaba un aspecto deplorable y deforme. Lo desvelaban en la noche los tambores lejanos de la selva, y ya temíamos lo peor cuando el amistoso Unuma, uno de los indios del barco, encontró en una isla frutos espinosos de su pay que le parecieron propicios, los cocinó y los machacó con otras hierbas, y le impuso un emplasto verde rojizo que al cabo de dos días pareció surtir buen efecto. Entonces comenzaron verdaderamente las tierras pobladas.